Los resultados completos de los play-offs del béisbol de las grandes ligas. Tulo Whisky, Estrada, impulsaron a Toronto sobre Texas. Toronto 5, Texas 1. Deportes. Actuación de los dominicanos ayer. José Bautista de 4-1, se ponchó una vez y está bateando 2-31. Edwin Encarnación de 2-0, dos pases por bolas y está bateando 182. Deportes. Por Texas en la tercera base. El Orgullo de San Francisco de Macorís. Hanser Alberto de 22 años, se fue de 3-1 y está bateando 200. Deportes. Una joya de Dallas Cacol, puso a los astros arriba. Dos juegos a uno. Frente a Kansas City. Deportes. Actuación de los dominicanos en ese partido. Perdió Edinson Volquez, 5 innings, 5 hits, 3 carreras, 4 bases por bolas. Ponchó a 8 y efectividad 4.76. Deportes. Por los astros, Carlos Gómez de 4-1, una remolcada y está bateando 2-50. Se ponchó dos veces. Deportes. Por Houston, ganó Dallas Cacol, 1 ganado, 0 perdido, 7 innings, 5 hits, 1 carrera, 3 bases por bolas. Ponchó a 7, efectividad 1.29. Los juegos de hoy, de la pretemporada del béisbol de las grandes ligas. A la 1 de la tarde, Kansas City frente a los astros de Houston. El dominicano, Jordano Ventura, se enfrenta a los astros de Houston. Deportes. A las 4 de la tarde, Toronto frente a Texas. A las 6 de la tarde, Cardenales frente a los Cogs de Chicago. Por los Cogs va el duro, Arieta, con 22 ganados, 6 perdidos. Deportes. Y a las 8 y 30, con tensión al máximo, los Macks de New York se enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles. De regreso a la acción, ante la ausencia de Rubén Tejada, a quien le fracturaron una pierna. ¡Los deportes! José Manuel Canalda. Entra a mi canal de YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!